Mejoré, que yo no me iba a llamar nunca más Que cuando te iba a decir que tu vivas Y aún no te sigas, te quiero a la mañana Por esa fe de noche te quedaría De que te dejó, me quitaste la alegría La espera es mía, mía, lleno mía Cómo sabes que todo el amor se acabaría Déjame la voz, pero no olvídame de ella Todas esas noches te cinta la media No es triste, lo que esperas No me lo digas sin pensar Déjame la botella completa 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 Te hago tu boquita, no te hago y te olvido amor No te pongo de dolor Un día de la mañana en mi corazón ya me lo compré, tan mejor Te amo tu humor, un día de la mañana en mi corazón ya me lo compré, tan mejor Te amo, no te olvido amor Nunca voy, tan solo tu canción Pero no te olvido, me lo compré, tan mejor Dígame en la boquilla completa Dígame en la boquilla completa Concríste por otro ser de noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!